Amor especial, utín entre dos Da un regalo, cohabititios Un momento único, etá Pau a dos, corazón conecta Amor, etá, crece Si nos reconoce Fue cordón y tres Nos vestir, si Jehová su guía No porque da fo, da un honor Divorce, timo, casa Manera bo Manera bo Oh, manera bo Manera bo Nos lo uní más De tu prueba que lo presenta Nos lo ostima otro más aginta Nada, no por cabacú nos amó Y un cos y un gente Amor, etá, crece Si nos reconoce Fue cordón y tres Nos vestir, si Jehová su guía No porque da fo, da un honor Divorce, timo, casa Etá, etá, manera bo Manera bo Oh, oh, oh Manera bo Manera bo Manera bo Teflam, teflam, te jehová E amoleyal Tamir, repchibotá Si un preciosidad Un esposo excelente Viena cu virtud Mis dimabubo Porta sigúr Posar Tu mi amor Pa botar Fue mi cura Son y de verdad Sinto da mi Ser bendicionar Fue día Cu botar Mi casa Uh, uh De verdad Amor, etá, crece Si nos reconoce Que cordón y tres O unos feste Si Jehová su guía No porque da fo Da un honor Divorce, timo, casa Net, manera bo Manera bo Manera bo Manera bo Tawono di pursti Mungkasa Net, manera bo Tawono di pursti Mungkasa Tawono di pursti Mungkasa Tawono di pursti